En el arrebato, oh, se pone rebelde Puff, puff, ella enrol y prende, eh Fanática de todo lo verde En el arrebato, oh, se pone rebelde Puff, puff, ella enrol y prende, eh Fanática de todo lo verde Enrolagramos, no se pierde un sci-fi Se viste Ferragamo y rockea night, ey, ey Nos arrebatamos tonight, ey, ey Obedece tu seco, my pride En el arrebato, oh, se pone rebelde Puff, puff, ella enrol y prende, eh Fanática de todo lo verde En el arrebato, oh, se pone rebelde Puff, puff, ella enrol y prende, eh Fanática de todo lo verde Sour, diesel, purple, haze Baby, solo dame un taste Can I get a taste? Dame una probada de tu salvaje ética Sube el humo, cultura profética, yeah Me pone mal, me pone mal Con la sinfonía que gritas En el arrebato, oh, 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 se pone rebelde Puff, puff, ella enrol y prende, eh Fanática de todo lo verde Todo lo verde Fanática de todo lo verde En la raya nos matamos Chingamos y explotamos los breakers You're a heartbreaker Easy make up, ey Esta es bien dura, dura Tu figura me lleva a la locura A la locura Me lleva a la locura A la locura Ey, ey, ey Skywalker Smoke weak, everyday, day You know what I say, say Yeah No nunca, no nunca, yeah Mera de Mionic Esto es pa' todas esas bebecitas Amantes abuanitas Demasiado fácil Eh solución Pero no nunca, ya no nunca!!!! Ok Si Ya Si Gracias.